Bienvenidos a Marihuana Televisión News Este mes el cannabis vuelve a la agenda política con el inicio de la subcomisión medicinal A las redes con la campaña cannabis legal También a las calles, junto a otros colectivos para reclamar una modificación real de las leyes Mordaza Y deseando que no falte en la Feria de Cornella, con la esperada decimoctava edición de Spanabis Tampoco faltarán los buenos consejos para vuestros jardines en top cultivo Estaremos atentos a los avances que se dan en otros países y alguna sorpresa más ¡Empezamos! Febrero empezó fuerte con el inicio de la subcomisión de sanidad Que estudiará la regulación del cannabis para uso medicinal en España Tras un arranque un tanto opaco, hemos podido conocer que se reunirá cada dos semanas hasta junio Cuando se presentarán las conclusiones y que constará de 26 ponencias con expertos nacionales e internacionales De diversos ámbitos de la medicina, la investigación, la salud mental, de las adicciones O el testimonio de las asociaciones de pacientes La subcomisión se ha dejado fuera a actores importantes como las asociaciones canábicas O experiencias de países como Malta Por citar algún ejemplo, que ha legislado precisamente inspirándose en el modelo de cruz español Pese a ello, realidades como las asociaciones canábicas o el autocultivo Quedarán reflejadas seguramente con la participación de los representantes Del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis o de la Fundación ICERS Eso sí, una representatividad algo escasa dentro de una lista con importante carga en el terreno de las adicciones Cierta incongruencia que no ha pasado desapercibida Tras ver cómo desde la esfera política se ha insistido constantemente En separar el debate del cannabis medicinal del resto de usos Soy Fran Azorín, vengo como portavoz del Observatorio Europeo del Cannabis Y venimos a solicitar a los políticos que en la subcomisión medicinal No opten por la redacción de un reglamento que desarrolle la anacrónica ley 1767 de estupefacientes Sino que se cree un nuevo cuerpo legal que luego se desarrolle por reglamento Ya que si utilizamos la fórmula del reglamento a la ley de estupefacientes de la época de Franco Va a salir una ley que únicamente va a beneficiar a las grandes farmas Y va a dejar de lado al usuario medicinal, al autocultivador medicinal y a la industria de los productos CBD Con el objetivo de dar voz a la ciudadanía y sensibilizar sobre este tema Se ha lanzado la campaña Cannabis Legal Entra en su web y participa Pedimos a la subcomisión que estudiará la regulación del cannabis medicinal Que tenga en cuenta una justicia social reparadora En la medida en que, más allá de crear un mercado nuevo Lo que hay que hacer es crear los incentivos para que el mercado no regulado Y las personas que se encuentran en él Puedan tener un espacio en este nuevo escenario de regulación Para lo que habrá que seguir esperando Es para ver en qué queda la derogación de la ley Mordaza Tras el anuncio de un principio de acuerdo entre PSOE y Podemos Para modificar la ley de seguridad ciudadana La sesión era aplazada tras la movilización y acciones promovidas Por la plataforma No Somos Delito En diferentes ciudades bajo el lema Ni ley Mordaza ni Mordaza Maquillada Se van a separar el consumo de la tenencia El consumo se mantendrá como infracción grave Y la tenencia pasará a ser leve Con lo cual la multa será de 100 a 600 euros En vez de 600 a 30 mil Y es probable que el traslado de personas para consumo Pase también a infracción leve Pero bueno, va a desaparecer la de los hosteleros La del control Eso es lo que esperamos Pero no nos parece que sea un gran, gran, gran avance En esta materia, la verdad Estamos perdiendo una oportunidad preciosa Para ponernos al nivel de la legislación garantista De los países de nuestro entorno O en el ámbito internacional Y esto parece bastante poco probable Algo de razón tendrían Ya que España nuevamente recibía duras críticas Del Consejo de Europa Al considerar que la reforma No se adaptaba plenamente A las normas europeas e internacionales De derechos humanos Con el Starter Kit de Advanced Nutrients Conseguiremos desencadenar Todo el potencial genético de tus plantas Nunca te preocuparás por el pH La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients Hará todo el trabajo por ti Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A más B Y pH Perfect Sensei Bloom A más B Trabajan las 24 horas del día Para ajustar automáticamente El nivel de pH a su punto óptimo Además, el kit incluye los aditivos más preciados De la completa gama de Advanced Nutrients Para trabajar en tu jardín Todo lo que necesitas Para conseguir un cultivo exitoso Que dejará boquiabiertos a tus colegas Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado De los expertos de Advanced Nutrients La que parece que esta vez no se va a aplazar Es Spanabis Que vuelve dos años después A la Feria de Cornella Los días 11, 12 y 13 de marzo Los días 11, 12 y 13 de marzo Vuelve a Cornella Spanabis La feria canábica más esperada Por los amantes de la marihuana En esta edición podemos descubrir Las principales novedades del sector Ponernos al día con las World Cannabis Conference O conocer las mejores variedades De las Spanabis Champions Cup Sin duda nosotros estaremos allí ¿Y tú? Y después de tanta party El relax del CBD Ya te digo Después de 12 frases ya llega El respiro Yo quema que quema Pero tú toma que toma Pero eso sí En Cornella, Barcelona Y si lo que quieres Es echarte unas buenas risas Tienes una cita con Trivia al Canábico El divertido show llega a Barcelona El 18 de marzo ¿Te apuntas? Yo los que No en tu otro se han fumado uno Va, yo Porro mío Qué bueno está Dicen que es droga Uy, uy, uy Atención Ella ya lo tiene en la mano Ya lo tiene en la mano ella La cosa se fue complicando Y este hijo de puta Un día me va Qué película de Tarantino Se hace un guiño Al cannabis Con varios relojes Que marcan las 4 y 20 Vale, la primera Creo que la primera Que ha levantado la mano Yo soy Eva Cabeza Yo también como Tranquilos los hombres Que habrá algún momento Del monólogo Que ya veréis Que hablo un poquito más lejos Mónico Hagel 100 años de injusticia No hace el derecho Y ahora en Top Cultivo Los mejores consejos Para el autocultivo Hola Bienvenidos a Top Cultivo El consultorio canábico De Marihuana Televisión Soy Paula Y hoy vamos a tratar De contestar Algunas de las preguntas Que nos habéis enviado Que nos habéis enviado La primera cuestión De hoy nos la envían Desde Aranjuez Charlie nos pregunta Si puede utilizar El jabón potásico Para combatir Su plaga de mosca blanca Hola Charlie Claro que sí El jabón potásico Es una excelente solución Para controlar Y prevenir las plagas En tu cultivo Sin perjudicar a tus plantas Ni al medio ambiente El jabón potásico También conocido Como potasa Se usa como un potente Insecticidad natural Ya que no es tóxico Es un producto biodegradable Que no penetra en las hojas Y no perjudica a las plantas Una vez se disuelve O cae a la tierra Se convierte En un nutriente más En forma de potasio A diferencia del jabón de sodio Que incorpora sodio A la tierra Es un producto natural Compuesto de agua Grasas O lípidos de origen vegetal E hidróxido de potasio O potasa cáustica Es uno de los mejores Insecticidas ecológicos Para combatir La proliferación De pulgones Cochinillas O mosca blanca Es un insecticida De contacto Toca a los insectos Les daña el esqueleto Los disuelve Y mueren También limpia La grasa O cera Que dejan estas plagas Por lo que las hormigas Dejan de acudir Podemos encontrar El jabón potásico En nuestro gru preferido O podemos usar Algunos que se encuentran En el mercado A base de aceites vegetales Como jabones Quitamanchas O para lavar la ropa Para aplicarlo Disolvemos Entre 10 y 20 gramos De jabón Por litro de agua No se recomienda Usar más de un 2% En la disolución Pulverizamos Con gotas finas Procurando que se moje Toda la planta Lo podemos aplicar Cada 4 o 5 días Si tenemos plagas activas O cada 3 o 4 semanas De forma preventiva Ya sabes Charlie El jabón potásico Te puede ayudar a mantener Tu cultivo sin plagas La siguiente cuestión Que hemos seleccionado hoy Nos la envía Evita Desde Santander Y nos pregunta Si es fácil hacer jabón potásico En casa Claro que si Evita Para hacer tu propio jabón potásico Solo necesitas Agua Un aceite vegetal Y potasa cáustica O hidróxido de potasio Existen varias fórmulas Para hacer jabón potásico En casa Vamos a usar un aceite vegetal Que puede ser de oliva Girasol Colza O maíz Nosotros emplearemos El de girasol Por ser el más fácil De encontrar Y económico Utilizaremos Agua destilada O de lluvia Si fuera del grifo La dejaríamos reposar Al menos 24 horas Para que se evapore el cloro También necesitaremos Hidróxido de potasio O potasa cáustica Que podemos adquirir En una droguería O donde vendan Productos para limpieza Con un kilo de potasa Se puede obtener Más de 30 litros de jabón Pesamos 20 gramos de agua En un recipiente De plástico Vidrio O acero inoxidable Nunca de madera Aluminio U otros metales Con guantes de goma Y gafas protectoras Verteremos 20 gramos de potasa En el agua Nunca al revés Removemos con una cucharilla Hasta que se disuelva Al hacerlo Notaremos como se calienta La mezcla La dejaremos reposar Removiendo de vez en cuando Hasta que se diluya Y se enfríe a temperatura ambiente Quedando transparente En otro recipiente Pesaremos 120 gramos de aceite Y lo meteremos En uno mayor Con agua A unos 60 o 80 grados Para que se caliente Luego verteremos poco a poco La disolución de potasa O lejía en el aceite Removiendo de forma constante Y siempre en el mismo sentido Sin olvidar guantes Y gafas protectoras Ya que si no salpica Nos puede producir quemaduras Hay que evitar que se corte Quedando el aceite abajo Y arriba la lejía Lo batiremos durante 3 minutos Podemos utilizar un trozo De filmo plástico Para evitar salpicaduras Lo dejaremos reposar unos 10 minutos Y volveremos a batir Y dejar en reposo Un par de veces Finalmente Lo dejamos reposar Toda la noche Y ya tenemos Nuestro jabón potásico Listo para usar Ahora que ya sabes Hacer jabón potásico Ya no tienes excusa Para mantener a tus plantas Libres de plagas La última cuestión de hoy Nos la envía Chicho Desde Rosario, Argentina Y quiere que le aconsejemos Una variedad Que tenga aromas cítricos Hola Chicho Hoy te vamos a hablar De una variedad De la línea americana De Buda Seeds La Buda Autotanji Que destaca por sus aromas Y sabores cítricos Buda Autotanji Es una variedad Que aporta nuevas sensaciones A los sentidos Con aromas y sabores Que conquistan al instante Al olfato y al gusto El equipo de Buda Seeds Ha querido plasmar en ella La esencia que identifica Al sabor a cítrico americano Obteniendo un excelente resultado final En terpenos Su puro sabor intenso Y dulce a naranja Y a mandarina Se diferencia Del de las habituales Variedades cítricas del mercado Algunos fenotipos Tienen notas a pomelo Que perduran en el paradar Largo tiempo Al igual que una amplia gama De matices cítricos Que resaltan su personalidad Sus flores Tienen una apariencia Brillante y cristalina Repleta de tricomas Que dibuja sonrisas A quien los prueba Buda Autotanji Es una variedad sencilla De cultivar Aunque en floración Es conveniente potenciar El uso de macronutrientes Para potenciar Sus características Su ciclo Es rápido A pesar de su carga sativa Se cosecha A los 70 o 75 días Desde que se puso a germinar Y puede producir De 400 a 550 gramos Por metro cuadrado En interior O hacer plantas De 60 a 250 gramos De flores secas En exterior Seguro que Buda Tanji Te va a dejar Gratamente satisfecho Ya sabes chicho Si quieres conocer Una variedad Que te evoque a los cítricos Buda Autotanji Y hasta aquí ha llegado El top cultivo de hoy Esperamos que os haya sido Útiles estos consejos Y desde ahora Sepáis un poco más Sobre la planta Que tanto nos gusta Recordad Si tenéis dudas Ya sabéis que nos las podéis hacer llegar A través de nuestras redes sociales Salud Y buenas humos ¿Por qué top más Es el secreto Para un cultivo perfecto? Porque utiliza Una tecnología avanzada De silicio Que nos permite Obtener Soluciones concentradas De silicio biodisponible Eh... Ya Pues creo que No me he enterado De nada A ver Escúchame hermano Que esto es muy fácil ¿Vale? Te lo digo yo Lo que hace el silicio Es que el tronco De tu planta Se pone súper tocho Y empieza a pillar Alimento de la tierra Como si no hubiesen mañana Vamos Que te van a salir unos cogollos Como puños Ahora sí que sí Hermana Top más de TopCrop El secreto para un cultivo perfecto Te lo digo yo Y yo En Italia El Tribunal Constitucional Ha tumbado el referéndum Impulsado por la ciudadanía Sobre la legalización Del cultivo Y el consumo propio De cannabis Afirmando Que la pregunta Vio las convenciones internacionales Las asociaciones Impulsadoras De la consulta Señalan de errónea Esta decisión Y afirman que los tratados internacionales No obligan a penar el consumo Y uso personal De 1,5 millones De sanciones notificadas Que incluye las sanciones penales En toda la Unión Europea Un millón Incluye el tipo de droga Que han incautado De esas De ese millón 826.000 Son por consumo O tenencia En la vía pública O sea Son sanciones Menores Muchos de ellas Hay países en la Unión Europea En las que te vas a A prisión Por detenencia Pero es más El 82% De todas esas sanciones Son por cannabis O sea Es increíble La represión Que tenemos En Estados Unidos El líder de la mayoría Del Senado Chad Summer Ha anunciado Que la nueva propuesta Para legalizar el cannabis A nivel federal Se presentará El próximo mes de abril Tras meses de espera Por fin hay un cronograma claro Que viene acompañado De acciones positivas Entre los estados Por ejemplo En Nueva York Los agricultores residentes Tendrán más facilidades Para obtener sus licencias De cultivo Y en la ciudad De San Diego Se ha optado Por reducir De un 8 A un 2% Los impuestos Sobre el cannabis Para fomentar La producción local En Latinoamérica Países como México Continúan en la incertidumbre Los senadores Rechazaron el proyecto De regulación Y siguen sin un consenso Y es que El camino hacia la regulación Es mucho más complejo De lo que parece Una encuesta reciente Realizada en Uruguay Muestra que aunque la mayoría De autocultivadores del país Están contentos Con su situación Desaproban ciertas limitaciones De la norma Como la obligación De elegir una única vía de acceso O tener que registrarse La ley se mantuvo La implementación Se fue mejorando Se desarrolló una segunda ley Y hoy se ve Un horizonte Un poco más dinámico En cuanto a lo que Implica avanzar En otros aspectos Hay 80 90 productores De cañamo industrial Hay 26 28 empresas Con producción Industrial Medicinal Entonces bueno Hay una masa Mayor De operadores Y un avance En lo que fue Aquella primera iniciativa Los nuevos cambios De las leyes En Argentina También traen consigo Ciertos malentendidos Y a pesar de ser legal El cannabis medicinal Los profesionales De la salud Y los propios pacientes Aún se encuentran Desprotegidos Es el caso De una psicóloga A la que por recetar cannabis Se le ha imputado Por ejercicio ilegal De la medicina A Colombia También llega la reglamentación Y en este caso Se permitirá El uso industrial Del cannabis En alimentos Bebidas Y textiles Pese a que se trata De un avance positivo Aún faltan Por definir Aspectos referentes A la exportación O a los precios Por no hablar De la situación De vulnerabilidad A la que todavía Se enfrentan Las personas usuarias De cannabis Del país Ya tenemos ganadores De los completos Kiss de cultivo De nuestros amigos De Eurogrow Pásate por nuestro Instagram Y comprueba si estás Entre los afortunados Y si no ha habido suerte No dudes en visitar Su página web Eurogrow.es El grow online Con los mejores precios De internet Y atentos Porque este marzo Vuelven los cursos Del Campus Can&Bev El primero El día 8 Sobre las últimas Investigaciones Y estudios científicos Con CBD De la mano De destacados expertos Internacionales En cuanto a los eventos Supongo que como nosotros Estaréis contando Los días que quedan Para encontrarnos En las Panabis Los días 11, 12 y 13 de marzo Pero no solo los Panabis Seguro que esta semana Podremos disfrutar De infinidad de eventos Y citas canábicas Que no nos podremos perder Como el ICBC Congress Que se celebrará Justo el día antes En el propio auditorio de Cornella Hablando de las Estas Una vez no está pensando En la hora Que a cannabis Que se pueda ir Internacional Y va a esto enorme Outsideral Lo que tenemos Es que vamos a Arriblar All these Nueve Cuentas Canabas And nosotros Creating Un ambiente Que es A lot More Que es A muy Profesional Enviarment For real Business People To Come In Whether To In No This Is A Business Conference And They Come In And They Can Do Real Business With Cannabis So It It Not Y no pueden faltar las copas, como el Autoflower World Cup 2022, que se celebrará en Barcelona del 10 al 12 de marzo y en la que podremos conocer las mejores variedades autoflorecientes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, que pasa de ser trimestral en su versión papel, para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y nos vemos en Spanabis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!